Hola del otro lado del monitor, bienvenidos a Casa Baviera. El Rincón de la Cultura Cervecera. Esta tarde tengo el privilegio de contar con mi querido colega, compadre, amigo y hasta aval, Alberto Burton, que te agarré comiendo cacahuatitos. Alberto, ¿cómo te trata la vida? Muy bien, es que no he comido en tres días. Pero aquí andamos feliz. Yo soy muy feliz porque por fin voy a saber tus más oscuros secretos en la secta. Así es, con este tag de la secta, ¿no? Que lo pidieron muchísimo este video. Muchísima gente interesadísima. Pues precisamente en este tipo de videos. Curiosamente, que me dijeras que no has comido en tres días, pero el día que me digas no he bebido en tres días, será asombroso. De comer no me asombra tanto, Gurtito. Y bueno, para empezar, ¿por qué hicimos este tag de la secta? Resulta que en un video donde reaccionamos a nuestro primer video, ¿te acuerdas? Reaccionando a mi primer video se llama, donde salen de Alberto, de Chavito, sus videos como youtuber en tu canal. Y yo un video que me agarraron pisteando, diciendo un buen de cosas. Mucha gente notó ahí ciertos mensajes de esoterismo, ¿no? Y decían, ah, caray, y algún día en ese video también mencioné por ahí cosas que te asustaron a ti bastante, Gurtito. No me asustaron, pero me dio intriga, güey. Ándale, te intrigaron, mejor dicho, ¿no? Sí. Y por eso sale este video. Mucha gente empezó a ver por ahí ciertas cosas en un servidor. Y para empezar, pues comentarles que sí pertenecí casi 15 años a una sociedad secreta. Qué pérdida de tiempo, ¿no? Obviamente, ¿no? Hay muchísimas cosas que no te dejan literalmente hablar para un video. Son cosas que no debes hablar en un video. Son cosas, de hecho... Pero, o sea, si las cuentas, ¿qué pasa? ¿Te matan o te amenazan? ¿O qué podría pasar ahí? ¿O tampoco lo puedes contar? Ahí te va. Para empezar, resulta que a este tipo de hermandades, a este tipo de sociedades secretas, se les llama en realidad escuelas iniciáticas, ¿no? O escuelas de misterios. Desde el antiguo Egipto, ¿eh? No de ahorita. Desde el antiguo Egipto, eran escuelas que solamente preservaban el conocimiento para ciertas élites. O ciertas personas, ya que el conocimiento es sagrado. Me refiero a este tipo de conocimiento. Se le denominaba conocimiento hermético, que viene de Hermes, ¿verdad? Del dios Hermes. Y ahorita también la palabra hermético se usa para algo que es impenetrable, algo que no se puede acceder, algo cerrado, ¿no? Entonces, es conocimiento hermético. Mucha gente también le dice que conocimiento ocultista, pues sí son cosas ocultas. Entonces, los egipcios lo denominaban como el velo de Isis, que ella ocultaba su rostro y aquel mortal que se atreviese a levantar ese velo, pues, adiós, ¿no? Entonces, el velo de Isis, pero se le llama algo velado a un conocimiento que está, ahora sí que en metáforas o un conocimiento que está oculto, también se le puede decir conocimiento velado, ¿no? Fíjate que yo cuando, bueno, ahorita que he estado yéndole a escuela, yo nada más voy a leer sobre el ocultismo y el esoterismo y todo eso. Bueno, hubo un tiempo donde sí me agarré leyendo qué es lo que significaba, porque realmente tú me dejaste con una intriga muy grande, ¿no? Pero yo sigo pensando que es una mamada. ¿Qué dices? A ver, yo te preguntaría, ¿qué es una mamada? ¿Qué tipo de conocimiento? Pues, o sea, por ejemplo, lo que tú dices de que el conocimiento es hermético, que no lo puedes, pues sí, abrir, ¿no? Yo siento que este tipo de conocimientos debería de ser para todo el mundo. Ahí te va, se le denomina también arcano. Imagínate tú un baúl, sí. Imagínate un baúl que está cerrado, pero no sabes lo que hay ahí. ¿Cómo podrías denominar que está mal, que lo que no sabes que está adentro se dé a todo el mundo? No, o sea, yo lo que voy a decir es que estaría chido que se supiera, porque igual ahí se genera un caos. Yo te entiendo que igual hay gente que ni siquiera debería de saber eso. Así es. Mira. Pero a mí me gustaría eso, qué pendiente tomaría si se hace un caos o se... Pero pensé, ¿de qué, güey? Pues no sé, ni qué... Ni qué hacer. Y nada más me contaste una, que de hecho, aunque tú no la cuentes, yo la voy a contar ahorita. Y me vale mal lo que te pase. Y a mí me gustaría ir, pero por mi cuenta. De hecho, ya estoy por ahí haciendo una... ¿Una hermandad tú también? No, pues es un grupo... ¿Los burtonianos? No sé hermandades, es un grupo de compas que... Dale like si te quieres unir a los burtonianos. No, todos son libres de ingresar, ¿no? O sea, nada más... ¿Qué dices? ¿Cualquiera puede llevar su libro sagrado? Sábado en la casa de un amigo con velas. Con velas. Ah, y llevan un espejo. Un espejito. Ahí ese tipo de cosas, pues obviamente si las videograbas, pues a veces hay hasta manifestaciones interesantes, Burtito. Sí, pues... Sí puedo contarlo. Tengo de hecho una Ouija, si quieres te la presto. Ah, pues me véndeme la mejor. Yo ya he jugado a la Ouija y pues no me asusta nada de eso. Que no pasa nada. No pasa nada. Mira, aquí más que todo tiene mucho que ver con... No solamente con el Antiguo Egipto. Aquí también los mayas, los aztecas, los romanos. Muchas civilizaciones tienen un patrón común que es la serpiente. Si tú ves, las culturas del pasado, del mundo antiguo, todas eran serpentinas. Veneraban a la serpiente. Lamentablemente en el Antiguo Testamento se le da una connotación mala, ¿no? Que fue la serpiente que tentó a Eva en el árbol del fruto prohibido, que cogiera precisamente ese fruto y desobedeciera a Dios, al Creador, ¿no? En el Génesis. Pero en realidad es una interpretación un poquito errónea, ¿no? La serpiente es la sabiduría. La sabiduría es la salud. Yéndonos, claro, lo estoy diciendo entre líneas, ¿no? Pero la serpiente tiene mucho que ver con cada ser humano. Tú sabes que cada ser humano es una réplica del macrocosmo. Somos un microcosmo nosotros. Cada ser humano es un universo complejo también, ¿no? Somos seres microcósmicos. Pero dice por ahí un libro que te recomiendo bastante para iniciar en esto, que se llama El Kivalión. Que como es arriba, es abajo. Y como es abajo, es arriba, ¿no? Tú puedes ver, por ejemplo, la espiral de Durero que se manifiesta de graficar este número aureo, por ejemplo, de Fibonacci. La secuencia Fibonacci. Y vas a ver que esa espiral de Durero se manifiesta desde el cuerno de un carnero, desde un huracán, la forma que siguen cierto tipo de galaxias, ¿no? Entonces, ahí ha implicado también el tema de los números, el tema oculto de los números. Los números también tienen un origen. ¿Sí sabes de dónde viene el origen de los números? ¿Arábigos, por ejemplo? No. Los números arábigos utilizaban ellos a lo que le llamaban cifragobar, porque antes había números romanos. ¿Y ese conocimiento te lo has adquirido de esta logia? Así es. Así es. Prácticamente vas a adquirir conocimientos. La gente a veces se imagina otras cosas, no sé. Algo sobrenatural que nada que ver. Exactamente, ¿no? Más bien no es sobrenatural porque existe, güey, porque es muy real. Más bien yo le diría natural pero desconocido, ¿no? Es natural, sí, sí, pero desconocido. Es más, por eso le llaman a veces también algo metafísico, ¿no? Que es más allá de lo físico, metafísico. Que no tiene nada que ver con contenido barato como el que generan gente que engaña con fantasmas o con aliens o cosas así. Sí, ya es. No, no. Aquí, acuérdate que aquí hay pilares, Alberto. Nosotros trabajamos bajo cuatro pilares, que es el de la ciencia, el del arte, el de la filosofía y el de lo místico. Cuatro pilares. Entonces, el humano debemos estar equilibrado en esos cuatro pilares, cosa que a veces hay gente que se vuelve nada más muy científica, ¿no? O hay gente que se vuelve demasiado filosófica pero olvida un poco el arte, por ejemplo, ¿no? O hay gente que se clava demasiado en el arte pero olvida todo el demás contenido. Y no pasaba eso en las obras de arte del pasado, ¿no? Tú ves una obra de arte del pasado y ves que contiene todos los elementos. No, por ejemplo, si nos vamos al renacimiento italiano, no había ciencia sin arte, pero tampoco había arte sin ciencia. Como las obras del Bosco, ¿no? Él era italiano. El Bosco a mí me encanta, fíjate, ahorita que hablas del Bosco, el Jardín de las Delicias, alguna vez que andaba yo por Madrid, me quedaba un rato libre. Bueno, una tarde libre, dije, vamos a entrar al Museo del Prado, ahí en Madrid. Está grandísimo, es uno de los cinco museos más grandes del mundo. Y sí recorrí, es mucho arte clásico, de hecho no hay arte contemporáneo, es mucho arte clásico. Y estuve como loco buscando dónde estaba el Jardín de las Delicias. Cuando lo vi en vivo, que es un retablo de tres partes. Está grande, ¿no? No tan grande, debe ser un metro y medio, dos metros, ¿no? Pero en persona lo ves. Todo lo que está expresando en esa cosa. Y sobre todo muy adelantado hasta en estilo a su época. Surrealista, ¿no? El Torito. Por ejemplo, esa es una logia, ¿no? El Torito, fíjate que el Torito nace en Silado, de que una vez se les escapó un toro. Y entre varios personajes querían en el pueblito atraparlo. Y de ahí nace esta danza del Torito. Para los que no lo sepan, son personas, una vestida de diablo. Va disfrazada. Y otra va disfrazada de la muerte, otra de un borrachito, etc. Y entre todas le corren al Torito, el verdadero Torito. Pero hoy en día nada más andan dos, tres chicos con un tambor en la calle. Y el diablo dando unos latigazos tremendos. ¿Y aquí está el Torito, da? No, ya ni el Torito sale. Antes era una madre que se fue. Una caja, ¿no? Pintada. ¿Y qué crees que desde niño ese personaje, el diablito, el Torito, siempre se dedican a asustar niños? Te fijas, van por la calle y asustan niños. No sé, estás fijado que les gusta corretear niños. Y a mí de niño me correteó un diablo y desde ahí me quedó el trauma. Todavía hasta la fecha viene el Torito. Yo cierro puertas y me escondo, ¿no? Porque piden dinero. Estabas en una logia, pero te asusta el Torito. Sí, no. Oye, ahí están los latigazos por ahí. Sí, de hecho, en Pudrísima, para los que son de Pudrísima del Rincón, pues saben lo que hacen ahí de sus judeas, ¿no? Pinche calor hacen esos tiempos, pero bueno, apenas para una buena birra. Pero a mí me contaron que ahí los pinches diablos, güey, que te chingan. O sea, que con esa cosa te pegan, güey. Ah, el látigo te puede desgarrar la piel, ¿no? Sí, güey. Claro. ¿Qué pedo, güey? El látigo te desgarran la piel. Y eso lo llaman cultura, güey. Pues fíjate que parece muy mucho. Te gastaste poquito. No pasó aquí, qué bueno, güey. Sino qué puta vergüenza. Pero que ya ves que ahorcan a Judas, güey. Que se ahorcó de neta, güey. No más, güey. Sí, es de los, ¿cómo le llaman? Cuando, ay, la Semana Santa, ¿no? Sí. El Viernes Santo, sí. Bueno, es... ¿Alá prohibieron todo eso? No, pues cada quien, ¿no? Fíjate que hay algo que se llama derecho consuetudinario, donde ni el gobierno puede destruir usos y costumbres, por mucho que violenten la ley. Pues que lo privaticen. No, pero es que la ley por derecho no puede quitar una tradición o uso y costumbre. Por ejemplo, los cohetes en la mañana, a las 5 de la mañana. Otra cosa que debería... Que suenan los cohetes y te despiertan, o tus mascotas, o las alarmas de los coches suenan. No, ningún presidente municipal podría quitarlo por ese tema del derecho consuetudinario. Pues que, qué mal. Porque sí, es un despropósito total. Sí, no, no, totalmente. Y fíjate, Alberto, que ahorita que le di este sorbo a la cerveza, también había mucho de algo que llamaban a veces la alquimia, los alquimistas medievales en las cervezas. Si nos remontamos a la antigua Mesopotamia, todo aquello, ya había cerveza conviviendo con el ser humano, esa fermentación de los cereales. El alquimismo es cuando tú experimentas con la... Mira, ahí te va. Los alquimistas, se supone que hay un elemento que no encuentran para transmutar el plomo en oro. La gente cree eso, que querían convertir el plomo en oro, ¿no? En realidad era un conocimiento hermético, era un conocimiento velado y hablaba de otra cosa. Entonces, el conocimiento que se ha velado, que se ha guardado, lo puedes encontrar en los antiguos libros de alquimia, lo puedes encontrar en los códices aztecas, lo puedes encontrar en los muros de los egipcios, de todo lo que son su zona arqueológica, lo puedes encontrar en antiguos escritos romanos, lo puedes encontrar inclusive hasta en cuentos de los hermanos Grimm, lo puedes encontrar inclusive en libros sagrados también, para las personas que son religiosas. Parte de ese conocimiento quedó ahí impregnado también en las religiones, pero la gente solo ve las vestiduras, ¿no? No ve más allá de las vestiduras. Es un conocimiento que, reitero, está entre líneas, no es literal. Entonces, ¿ahora qué escuelas iniciáticas hay? Pues hay varias, hay varias. De hecho, desde que alguien te saluda a mí, años, ¿no? Que me he topado en fiestas, reuniones, gente, te saluda, por ejemplo, mira, deja la lata, si yo te saludo... Es así, ¿no? Y te hago así. Ahí te va, no, ahí te va. ¿Te has fijado que los de la FIFA y la gente importante, o presidentes, mandatarios, siempre el saludo... Se tapan. Lo tapan. Pero yo aquí ya te pregunté a qué perteneces, ¿no? Pues yo pertenezco a Dios. No, yo, pues, a nada, güey, me valen madres, güey. Entonces, pero si te diste cuenta que te pregunté... De hecho, es lo que te voy a decir ahorita, por ejemplo, me imagino el dueño de Heineken. ¿Tú crees que no debe estar en una logia, güey? Es que toda la gente importante o con dinero... Sí, claro. O hasta los traperos, güey, que muchos dicen, ah, como el Lil Pump que se va a morir a los 25. Pues sí, güey, pero sabe más que tú y tiene más dinero que tú. Es que ahí te va, hay algo para los que nos siguen, y no es mentira que se llame el MK Ultra, ¿no? El Mind Control, ¿no? Ah, sí, sí. ¿Qué pasa? Que también los artistas o cantantes de élite, claro que también tienen un jefe, ¿no? No, no cantan por sí mismos. O sea, hay un jefe que más o menos les marca una agenda. El mismo Club Bilderberg, que se reúnen allá en Holanda también, pues se reúnen altos mandatarios también. A veces hasta se especula de qué hablarán. Pues realmente sí hay quien mueve los hilos en muchas cosas. En la política, en la economía, en el arte. En estos tiempos ya es obvio, ¿no? Ya es demasiado obvio. Claro, claro. Antes no se ve, bueno, pues te digo porque... No, desde el antiguo Egipto, ¿eh? Esto es siempre ha habido quien mueve los hilos. Yo sé, pero yo siento que ahorita tal vez era porque apenas soy lúcido de mis ideas, aunque no parezca. O sea, ya como que digo, ah, igual y sí, por sentido común, igual y sí se sabe que sí, se está controlando, pues, cierta... Desde ciertas personas, ¿no? O sea, no es tal como no lo muestran. Tal vez lo digo ahorita porque digo tal vez igual y apenas soy lúcido de mis ideas, porque pues apenas tengo 20 años, ¿no? Claro, pero... Cuando tenía 17, yo ni al pedo. Tú me hablabas de esto y sí, güey. Mira, lo que pasa es que también hay otra tendiente que es la gente que es conspiranoica o gente... Ah, sí, pues, es que también raya en... ya rayan en lo pinche de... En tenerle miedo a esto, o sea, ¿quién dijo que los altos dirigentes se pongan de acuerdo es malo? ¿Por qué? Mismo, mismo, este... Samlo, ¿no? No. Mismo Gett, ¿no? Escritores importantes, artistas importantes, políticos importantes. Claro que han pertenecido a grupos de poder, ¿no? Ahora, ¿quién dijo que era malo? El hecho de que se reúnan de manera secreta, obviamente no van a decir hacia todos esta agenda, pero no es malo, pero la gente lo ha hecho ver como algo malo también, hasta ya le han colgado ahí milagritos de otras cosas, ¿no? Entonces no va por ahí. Explotan la ignorancia de la gente. Hay muchas sectas, pero acá, por eso les decía el tag de la secta, era de broma. No es que yo haya pertenecido a una secta, la gente así le malnombra, sí hay sectas que son una estafa. No, acá era una escuela iniciática, que es muy diferente. Pero ahí puede ser un sustento, ¿no? Fíjate que todo empieza también desde el punto que esos recursos, ¿para qué los vas a usar? Imagínate que te están pidiendo ingresos para mantener ahí el lugar donde tienes tus reuniones, pues es obvio que pagas una renta, etcétera, ¿no? Pero es muy diferente a la explotación que se ve en muchos grupos hasta religiosos. Has oído hablar, por ejemplo, de estos señores que vienen de Brasil, no tienen marcas, pero que de repente tienen ahí gente palera y los sanan de la nada y empieza a caminar la que estaba en silla de ruedas y digo, oh, grandioso todo. ¿Se has visto ese tipo de charlatán? Pero es hasta descarado, ¿no? O sea, hasta es fácil darse cuenta. O alguien que tiene un criterio más desarrollado, pues igual le dices, no, es que pobre idiota, güey. Pero hay mucha gente ignorante. Sí, claro. Incluso deberíamos de considerarnos ignorantes. Sí, claro. De hecho, decían, todos ignoramos cosas, ¿no? Todos somos ignorantes. Lo que pasa es que no ignoramos las mismas cosas. Como lo decía creo que Einstein. Todos somos ignorantes, pero no ignoramos lo mismo. Pues vaya, qué deleite, ¿no? Parece que en lugar de responderme preguntas me has generado más dudas. ¿Qué dices, Hurtito? Ya me estás convenciendo, no va a entrarle. Nada, pues yo mejor hago la mía. Pero te repito, ¿eres heredero tú de este conocimiento? No, pues. ¿Sería una secta? Pues ya los hago. ¿Qué dices? Ya los tengo. Pero no saben, güey. O sea, no saben todo lo que hago, güey. Ignoran cosas que yo hago. Aunque muchos dicen que me echaron de cabeza hace poquito. No sé quién fue y me vale madres. Pero, por favor, güey. Hasta la gente me dice como si supiera más de lo que yo hago. Tú sabes quién eres, güey. Pues mira, Hurtito, para cerrar. Agregar que el conocimiento es precioso. Que el conocimiento es sagrado. No debería ser para toda la gente. Tú sabes que hay gente que no tiene acceso de lo que hablo. Este conocimiento. Y cerrar con una frase, ¿no? Que en realidad, todas las religiones, todos los sistemas de pensamiento, son perlas preciosas. Engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. Todas te llevan, son un caminito para empezar a descubrir la verdad. Porque a fin de cuentas, cuando naces, lo único que quieres de niño es saber la verdad. Y tienes las preguntas más profundas cuando eres niño. Entonces, no renunciar a ello. Siempre estar en búsqueda de la verdad. Y no afiliarse ni casarse con un solo sistema. Siempre ser escéptico. Yo lo que les recomiendo, sean escépticos. No le crean a nadie. No creas en nada. Hasta que tú mismo vayas teniendo comprobaciones. Así es, ¿no? Es parte de una premisa muy importante de todo esto, de este TAG. Y bueno, pues a fin de cuentas, hay escuelas, reitero, que vienen desde el Antiguo Egipto. Y todavía preservan este conocimiento. Que se ha pasado de generación en generación. Pero no es para todos. Y también por ahí, como respeto. Hay mucha gente que cuando va a una zona arqueológica. A nivel arqueológico, precisamente, antropológico, histórico, místico, esotérico. Es un lugar de respeto. Hubo muchas cosas ahí. Y hay gente que le dice ruinas. Ah, vamos a ir de viaje a unas ruinas arqueológicas. A unas ruinas. No, no. Es zona arqueológica. Porque ahí, en Pompeya, donde ustedes vayan, a cualquier zona arqueológica, Chichen Itzala, que sea, pues son lugares que te dejan mucho conocimiento también. Qué cabrón, no. A mí me gustaría ir a Pompeya. Sí, claro. Pompeya, he tenido la oportunidad de ir un par de veces. Y es increíble. Ahí a las faldas del volcán Vesuvio, ¿no? Y más que todo, que por la piroplastia del volcán y todo, pues quedó sepultada. Pero quedó intacta. Todavía conserva hasta los colores originales de la ciudad. Es increíble ir a Pompeya, de verdad. Por ahí tengo un chiste de muy mal gusto. Dentro de mi... De mi mente. Pero no lo voy a contar. Ah, ahí está. No, pues es que no todos pueden escuchar eso. Lo que yo... El conocimiento que voy a... Que tengo en la mente no es para todos. Ahorita te lo voy a contar cuando finalicemos el video. O sea, ese pobre idiota, güey. Pero no, si lo cuento ya valió madres. Por el de linchan, yo creo. Bueno, ahorita me lo cuento ya. Fuera de cámaras. Muy bien. Y pues sin nada más que decir, mi estimado, invitarlos a que nos sigan a las redes sociales. Este tag que no tiene mucho que ver con la cerveza, sino es más un story time, no sé cómo decirle. Pues fue porque lo pidieron bastante. Mucha gente detenía. Sí, no mandó mucho. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, sí. Sí pertenecí 15 años a una sociedad secreta. Yo creo que ahí quedamos, ¿no? Así es. Si quieres ver más de estos videos contando ya más vida personal, pues dale like. Así es, ¿no? De esos que salen un poquito del tema de la cerveza, pero que traen otro contenido. Pero echando cheve. Ah, sí. Mientras ustedes nos ven con una cheve. Una buena cheve. Así es, mi estimado amigo. Que nos sigan en las redes sociales. No olviden visitarnos también en la página de internet que ya todo el mundo la conoce. www.casabaviera.com Las mejores cervezas del planeta. Directamente hasta la puerta de tu casa. Tan fácil. Confío en la pizza. Así es, mi estimado. Que te sigan también en... En Instagram, en Facebook, ya saben. Está todo abajo. Todo va a estar ahí en la descripción. Y bueno, paz para todos. Ahí se ven. Sí, te iba a decir que... En lugar de ir a...